La formación Unión Progreso y Democracia ha denunciado la aparición en la mañana de ayer de cartelería destrozada de este partido, intencionadamente, según denuncia el coordinador local de esta formación. Durante este fin de semana se nos han roto más de 40 carteles y entendemos que esto está siendo intencionadamente. Estamos sufriendo este sabotaje desde el inicio de la campaña. Estamos poniendo los medios para descubrir al que está rompiendo los carteles y que los vamos a pillar. Del mismo modo, Guzmán ha recordado que tanto la campaña como la forma de hacer política que está realizando Unión Progreso y Democracia está siendo ejemplar y limpia. Queremos recordar a todos los coínos y a todos los partidos políticos, ¿por qué no?, que nuestra campaña está siendo ejemplar y limpia, defendiendo nuestro proyecto y mostrando a los coínos que hay otra forma de hacer política. Haría mal el PSOE en ponerse en la piel del cordero e intentar confundir a los coínos, dando a entender de que todos nos hemos unido para atacarle a él. Desde UPyD han incidido en que la campaña electoral que están realizando está siendo sencilla y austera, siendo incluso el único partido que ha ofrecido a la opinión pública, tanto el presupuesto como la financiación con el que cuentan para esta campaña. Queremos recordar que UPyD ha sido el único partido político que ha demostrado su forma de financiación y que nosotros sí que nos estamos regalando ni chuletas ni paellas, ni llaveros, ni camisetas, ni macetas.